Los gualdinegros retornaron a los entrenamientos y pese a que no se tiene que luchar por alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones, se piensa en terminar de la mejor manera ante el rojo aviador en casa, a quien pretenden hacer valer su localía y regalarle la última alegría de este año a su hinchada. La verdad hay que terminar de la mejor manera, sabiendo que ya hay un campeón, así que hay que seguir trabajando de igual para seguir mejorando cada día más personalmente. Así que yo quiero que el domingo podamos hacer un gran partido y esperar despedirnos bien de nuestra hinchada que siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Aunque ya se conoce el campeón del certamen, se cree que la visita del rojo no cambiará en cuanto a los objetivos, considerando de que ahora los cochabambinos se juegan la posibilidad de alcanzar un cupo para la Copa Libertadores. Sí, sabemos que va a ser un gran partido el día de domingo, sabemos que Víter va a venir a jugarlo como si fuera una final, sabiendo que está necesitado de puntos para conseguir un cupo en un torneo internacional, así que nosotros vamos a salir con todo. Vamos a salir a ganar esas tres unidades y esperar que las cosas nos salgan bien, sabiendo que otros clubes están peleando, o sea, Copa Libertadores y todo eso, así que esperar hacer un gran partido, despedirnos bien y jugar profesionalmente como venimos haciendo. Por ahora, el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles continúa en la mentalidad de cada jugador. Sí, yo creo que hay que llegar a los 43 puntos, que eso es lo que dijimos que queremos terminar así, esperar hacerlo a nuestra manera, hacerlo bien y que Dios nos acompañe el día del partido para que las cosas nos salgan bien. Valverde anunció que Daniel Farías tiene el respaldo de todo su plantel para el siguiente año, con el que esperan continuar por la senda de la victoria en la Copa Libertadores. El profe tiene el apoyo de todos los jugadores, sabemos que es un gran técnico, es una gran persona, y eso no se consigue en cualquier jugador. Sabemos que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el profe siga, queremos que siga, porque la verdad hemos hecho un gran torneo en el ámbito internacional, local, así que yo quiero que siga y bueno, desearle todo lo mejor también. Este domingo Diestronga recibirá a Wilterman por la fecha 22 del torneo Clausura 2017.